Ante la gravísima situación que viven los jóvenes de Cancún por el consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, y que cada vez se reduce la edad para iniciar en el complejo y adictivo problema de las drogas, por fin las autoridades federales voltearon a mirar a Quintana Roo para implementar urgentemente la Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones. A través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones, van a implementar el programa Juntos por la Paz en cinco municipios identificados como Focos Rojos, como son Ciudad Juárez, Tijuana, Ecatepec, Acapulco y por supuesto Benito Juárez, específicamente Cancún. De acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2017, las adicciones han aumentado entre los jóvenes, especialmente con el consumo de la marihuana a partir de los 14 a 17 años de edad, donde aquí Quintana Roo se ubicaba en el segundo lugar. Recientemente el Centro de Integración Juvenil de Benito Juárez proporcionó información alarmante. A partir de este año 2019 se ha detectado que cada vez más menores de edad están probando directamente la marihuana sin pasar por el consumo de alcohol o tabaco como los iniciadores de las adicciones. Lo anterior se deriva de que los jóvenes tienen al alcance de la mano cualquier sustancia que deseen probar ante la proliferación de puntos de venta en las regiones y por supuesto a las salidas de los planteles educativos. Por ahí dicen que llega más rápido un pedido de psicotrópicos en motocicleta que una pizza. Bajo este escenario que lacer a la sociedad, se lleva a cabo el Congreso Nacional de Centros de Integración Juvenil en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para aterrizar los ejes de la estrategia nacional. Además, el reciente creado Instituto Municipal contra las Adicciones en Cancún contempla un proyecto muy ambicioso en el que están seleccionados 10 polígonos de mayor incidencia para contrarrestar y rescatar a los jóvenes de las adicciones. Lo primordial es que los padres escuchen a sus hijos, les pongan mayor atención y les informen sobre el uso y las consecuencias de las adicciones que les permitan tomar una mejor decisión ante una situación cuando la enfrenten, que sepan decir no gracias y a su vez se les brinde una serie de actividades como culturales, artísticas, deportivas o lúdicas para que se mantengan ocupados mientras se van a formar en esta etapa de su vida. Este es mi comentario, ojalá que todo este resulte en bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.